Así está el femicida de Rocío. Y esta es la imagen tras la detención de Renzo, el asesino de Rocío de 25 años, detenido y esposado. Carolina. Sí, exactamente. Fue detenido en las últimas horas, como mencionábamos recién. Fue un trabajo que se llevó a cabo por la policía de Saladillo, la fiscal Patricia Hortel, que estaba interviniendo, contaba que desde el momento de este feroz asesinato, que incluso fue delante de una de las compañeras de Rocío, que después declaró, se emitió ese mismo día el pedido de detención. El juez se lo concedió recién al día siguiente. Le dieron tiempo de poder fugarse. Y después de todos estos días, en una búsqueda intensa, lo que lograron es, entre las Flores y Saladillo, detener a este sujeto. Entiendo que fue en una... Bueno, nos contaba Facundo. Facundo, que estás ahí, supongo, todavía. Vos decías, en la estancia, así lo incorporamos, Carito, también, en la estancia La Vanguardia, ¿verdad? Que está en el aproximadamente kilómetro 26 de la ruta nacional, entiendo que es, 91. A 70 kilómetros de donde había dejado la moto cuando tapó. Exactamente, a unos 70 kilómetros de donde dejó la moto. Facundo. Y la ruta provincial 91 en el kilómetro 26, exactamente. Justo en ese lugar, como ustedes precisaban. Y la información que ustedes daban era justamente por la que iban atrás los investigadores. Yo escuchaba que ustedes comentaban el tema de que él veía si era captado por las cámaras de seguridad. Bueno, justamente eso era lo que la fiscal y los investigadores estaban analizando. ¿Por qué? Porque él trabajaba justamente en un lugar de cámaras de seguridad, de instalación de alarmas. Entonces, él sabía más o menos por dónde moverse para no ser captado por las cámaras de seguridad. Eso también es uno de los datos que estaban investigando las pesquisas, justamente para ver por dónde se podía mover en este contexto. Y nosotros estamos en estos momentos esperando, porque te digo que sería inminente el traslado de este hombre hacia estos lugares. Sí. Tengo entendido, o no sé, Caro, si también tenés la pregunta, que había un atestigo, había una compañera también en el momento de este femicidio. ¿Es así? ¿Se supo la declaración que dio? Sí, declaró. ¿Qué sabemos? Sí, justamente declaró. Es una empleada. Sí, según los... Es una empleada. Sí, Facu. No, perdón. Decía que según los familiares de Rocío, es una de las empleadas la que registra cuando el femicida ingresa. Y, bueno, por supuesto escucha los impactos, y ella misma es quien da aviso a la policía, pero lamentablemente ya había ocurrido absolutamente todo. Pero sí, ella seguramente va a ser llamada para declarar luego de que ya varias conversaciones con la fiscalía y con los investigadores, es un atestigo clave. Facu. Yo creo que fue también clave para encontrarlo. Facu, vos que estás ahí en el lugar. Para al menos empezar a buscarlo. Ahí está. Vos que estás ahí en el lugar. Pregunta, ¿el arma que presuntamente habría utilizado este femicida fue comprada de manera legal? ¿Es un arma del que él tenía los papeles correspondientes? ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a esto? Bueno, ahí hay algún tipo de duda. Lo que decían es que como él no tenía antecedentes penales, no tenía algún tipo de problema con la ley, con la justicia, pudo haber sacado el arma. Ahora, aguarda ahí, aguarda ahí y ponele un punto. Segunda falla de la justicia. Una persona que termina siendo denunciada por violencia de género no puede tener un arma. A ver, si quiere matar, va a matar y lamentablemente con las herramientas que hoy le dan a la mujer, que son pocas, que son muy pocas, y que la verdad que no veo cada vez que tengo la posibilidad, lo digo nuevamente, a muchos candidatos colocándonos en la mesa de discusión. No está en la agenda. No, no, no estamos en la agenda. En la campaña no está este tema. No estamos en la agenda. No, para nada. No, para nada. Las 300 mujeres que fueron asesinadas en el año 2022 no están en la agenda. Para nada. De ninguno de los candidatos, ni de uno. Lo que digo es, deberían haber llevado adelante un allanamiento. Si es que se sabía que este sujeto podía tener un arma reglamentaria, deberían haber allanado su domicilio y deberían haber retirado el arma reglamentaria. Exacto. Y si no es de esta manera, y si esta persona padecía, porque no lo sé, algún tipo de problema psiquiátrico, o esta persona podía llegar a tener algún tipo de riesgo inminente de llevar adelante las amenazas que había afectado en otras oportunidades. Pero te digo una falla más. Deberían haber hecho algo más. Se podrían haber hecho cosas. Te digo algo más que a lo mejor, si se comprueba, tenés una tercera falla de la justicia. Porque tengo entendido que el arma él la adquiere y encima después pide la tenencia también. Es una locura. O sea, le otorgaron la tenencia de un arma adquirida a un tipo que estaba delusivo. Pero ¿cómo no se cruzan estos datos? No hay que dar datos. A ver, Caro. Sí, el allanamiento se da posteriormente del femicida. Es decir, siempre hablamos con el diario del lunes, lamentablemente. Ya es tarde. Rocío, exactamente. Después de un año y medio de ser hostigada, lo que hace es denunciar en la justicia civil no penal. O sea, que estás confirmando que él tenía tenencia o tenía autorización. Todavía a mí no me lo confirman. Yo estoy terminando de chequear esa información. Pero lo que sí me habían confirmado es que después del femicidio, recién ahí van a la casa de él. Lo que encuentran son balas. Lo que encuentran es su celular, que lo terminan secuestrando para peritar. Y recién ahora el arma. Así que, en todo caso, estaremos a la espera de esa información. La tenía él, porque de hecho, cuando lo de él... Sí, claro.